Bien, buen día. Todo, tranquilo. Bien, asume mi ley. ¿Qué es lo que le pedimos? Que toque la economía, que toque la seguridad, que toque la educación. Vení, vení, vení. No, ¿qué es lo mejor que se puede hacer? No sé. Yo lo único que pido, que le vaya bien. Que le vaya bien. Que sea lo mejor. Gracias. Es lo más importante para todos en este contexto. Es lo más importante ahora. Muy bien, ¿eh? Dale. ¿Usted qué dice? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Que arranque con la economía, con la seguridad, con la educación. ¿Para ahí tiene algún otro punto que usted quiere? No, con la educación. Con la educación. Y que regule el mercado. Que el mercado se regule solo y que nos vaya todo bien. Muy amable, ¿eh? Gracias, espantá. Educación, dijo. Bien ahí. Bien. Educación, dijo. Bien. Seguimos. ¿Cómo le va? Buen día, ¿todo bien? Asume mi ley. ¿Qué es lo que primero le pedimos? Educación, economía, que a dónde vaya. A seguridad. Que toque qué es lo primero. No, no, no. ¿Lo quiere? Bueno, se rió, me sonrió. ¿Cómo le va? Buen día a la familia, ¿todo bien? Asume mi ley, el 10. ¿Qué hace? Ay, creo que está en la ley. Habla o está censurada para hablar. Ah, no, no. Asume mi ley, el 10. ¿Qué hacemos? Que toque primero la seguridad, que toque la economía, que toque la educación. Todo. Todo junto. Todo junto. Principalmente, sí, la... Abre el cajón y le va a explotar así la requisitoria. Bueno, es el poder. No, no. Todo junto. Sí, todo junto. Principalmente, sí, la seguridad y la economía, que es lo que en este momento es lo peor que está. Pero bueno. Muchas gracias. Me voy de viaje ahora. Disfrute, disfrute. ¿Para dónde va? A Mar del Plata. Ah, bien, ahí está. Disfrute. Ahí va con el tren, ¿eh? ¿Cómo le va? Buen día, ¿todo bien? Va a asumir mi ley el 10 de diciembre. ¿Qué hacemos? Que toque la seguridad. Primero, mi ley, arranca con la economía. Mi ley, arranca con la educación. ¿Qué le dirías? Y con la economía. Con la economía. Sí. Gracias, ¿eh? Dale. Ahí está. Seguimos palpando el minuto a minuto. ¿Pasa la varija? ¿Pasó? Bien. ¿Cómo te va? Buen día, ¿todo bien? Casi no pasa esta varija. ¿Qué haces? Asume mi ley. ¿Qué le decimos? Que toque la educación, la economía. ¿Qué de todo? ¿Qué le pedías primero? Vamos a ver a pura. No se podía con la varija. Mi ley. Pero allá está, asumió. ¿Cómo le vas a decir, chao? A ver, ahí está, mirá. Pero la gente a veces no quiere entender que hay un nuevo presidente. Claro, bueno, ahora hay que acompañar. Vamos a ver con la señora. ¿Cómo le va? Buen día, ¿todo bien? Asume mi ley. ¿Qué le decimos? Que toque la educación, que toque la seguridad, la economía. La seguridad y la economía. ¿Todo junto? Sí. Está muy amable. Bueno, ganó el todo junto. ¿Y qué? Vamos por acá, a ver por eso. ¿Llegó el mensaje o no llegó? ¿Cómo le va, Buen día? Llegó, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, me salgo temprano. Bueno. Y salgo menos 20. Escuche, un minutito. Va a asumir mi ley, el 10, el sillón de Rivadavia, el cajón explotado de pedido. ¿Qué? La economía, la seguridad. ¿Pero qué? ¿Que toque qué? Voto en blanco. No, pero bueno, ¿cómo voto en blanco? No entiende la gente. Está confundida. Bueno. Está, es el presidente que reclamaba. No, 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 no. Lo digo por la opinión. Se ve que sabés que te... Ven, ¿cómo te va? Asume. Que no te guste. O sea, reclamale. Asume mi ley. No, presidente. ¿Qué hacemos? ¿Qué le pedimos? ¿La seguridad, la economía, la educación? Que toque primero qué. Y la seguridad. La seguridad. Sí, sí. Gracias. Ahí está. Bueno. No, esto que dice Jorge, y es esto que dice Jorge, es real, si lo votaste o no lo votaste o lo hiciste en blanco, somos todos ciudadanos y queremos que al país le vaya bien, pero también tenemos exigencias al próximo presidente. Exactamente. Haya seguido Maza o haya, en este caso, ganó mil, pero tenemos a los dos y vamos a reclamar lo mismo. No, estamos de acuerdo. Queremos seguridad de economía, queremos que todo mejore, que baje la inflación. ¿Sabés qué pienso, Vero? Pero la gente está en un nivel de hartazgo y de desesperanza que hay que entender cuando dicen no me importa nada, no quiero hablar de nada. Está bien, estamos de acuerdo que sí, que hay que exigirle a las autoridades. Es el momento de que se hagan escuchar, es el momento de que todos nos hagamos escuchar. Mirá lo que dice Horacio, que me escribe a mi Instagram, dice, buenos días, Mauri, yo creo que lo primero que tendría que hacer en mi ley es que vuelvan a las calles de gendarmería, dice, vivíamos más tranquilos, actuaban bien los gendarmes, es mi opinión, dice Horacio. Bueno, seguridad. Una de las políticas de Patricia Burry va a ser que gendarmería vuelva...